Ese estadio tan solo no se va a usar cuando hay pelota, que ustedes le sacan el paquetón de cuartos, le agregan más dinero, y qué bueno que le agregan muchos cuartos a los que ustedes ya tienen, pero no pueden ser asquerosos, ese estadio hay que limpiarlo. Y ustedes tienen que mandar a limpiar ese estadio, porque ahí se juega baloncesto, se practica béisbol, se practica atletismo, se practica taekwondo, hay escuelas de béisbol, hay levantamiento de pesas, hay escuelas de taekwondo, hay gimnasia, se practican todas las disciplinas ahí, y hay oficinas importantes. Entonces, además una pista de atletismo que ha sido invadida por haitianos, porque todo está invadido aquí, entonces ustedes tienen que ordenar, limpiar eso. Yo hice un reportaje una vez, todo asqueroso, vuelto una basura, arrabalizado. Hay que invertir. Los cuartos que ustedes le sacan a eso, como millonarios, inviertan, y no se conviertan en unos ricos asquerosos. Ustedes son ricos decentes, ricos buenos, gente que uno quiere mucho, pero inviertan, y no abandonan eso, porque está arrabalizado y todo asqueroso y sucio, todo abandonado, lleno, todas esas hojas, toda esa basura acumulada ahí. Además de que el ayuntamiento asqueroso no va y limpia, porque son unos asquerosos también. Yo no me he quejado aquí, hay una ingeniera que se cree una diosa, y que solamente va a mandar a limpiar el frente de sus amigos, en la organización Caperuz, en la pilla y cerca de donde vive Siquio. Después aquí no se limpia más ninguna ciudad. Parece mentira que tengo que recordar al rastrero anterior, que el rastrero anterior, aunque tenía su vaina montada, como hoy soluciones, su cuarto, su mafia, que hundió y fundió todos los equipos, y que agarró y le entró al palo a todos los pobres, pero mantenía limpia la ciudad. Y mantenía esos equipos limpiando ahí. Pero este grupo que está con un grupo de hediondo, que lo que le hace daño a su partido, porque parece que ponen ahí un reguero de gente que lo que vas a robar y a buscar cuartos, no son capaces de ir a limpiar. Son unos asquerosos y la basura se acumula por muchísimo tiempo ahí. Pero no se le puede decir porque se ponen bravos, porque los ricos en este pueblo, en este país, son muy sensibles y muchos de ellos son hediondos. Que después que llegan a un cargo y consiguen tres pesos, se convierten en unos hediondos. Y se ponen muy sensibles como la señorita. Y no se le puede decir a ese grupo de asquerosos que el ayuntamiento, que no sirve para limpiar, es un ayuntamiento asqueroso y que pierde el máximo sentido de la ley 176-07, que es limpiar y se convierte en una mafia de retraso. Porque ¿para qué diablo nosotros le pagamos 5 millones 300 mil pesos a abrir soluciones? Para tener un reguero de camiones asqueroso. Que dice la gobernadora en un gesto de hipocresía y de estupidez, parece que no la asesora. Yo no sabía que esto estaba tan abandonado. Y usted no vive aquí, gobernadora, si omara. Que usted fue ahora al vertedero ahí de porquería y ha visto que eso es una basura, a raíz de los reportajes que nosotros hicimos. Usted no vive en este pueblo y no sabe. Y yo no sabía, como que llega al cargo y le ve la cara a la gente de idiota. Usted no camina en San Francisco de Macorís. Usted no ha pasado. Usted es de otro pueblo. O fue que el tiempo en el ayuntamiento como secretario le obnubiló la razón y la puso medio idiota. Parece que aquí se olvida la gente de lo que hay. Y esta gente del PRM se olvida que cuatro años pasan fácil y ya va casi uno. De gobierno. Y los gobiernos locales ya tienen uno. Y pasa rápido el tiempo y le va a pasar factura a ustedes. Que ustedes se han puesto un grupo de diondos que menosprecian a los pobres que votaron por ustedes y que son los que deciden aquí las elecciones. Y que ustedes van a salir a darle besos y a buscar una vieja y un mocoso y a sentársele para buscar el voto. Pero el pueblo ya no es pendejo. Así como le hicieron a Danilo y su mafia de 20 años que lo mandaron a la basura. Y que mandaron a Leonel y que está como un partido minoritario muerto de hambre buscando alianzas ahí. Y que mandaron al carajo a un penco idiota que no sabía ni siquiera sustentar una idea. Y que la mayoría de ustedes están con procesos de corrupto y de la unidad. A ustedes del PRM les va a pasar lo mismo en más corto tiempo. Porque no se puede seguir así. Hoy mismo ya hicieron otro préstamo de 300 millones de dólares. Endeudando al país, arrastrándose porque no saben qué hacer ahora mismo. Parece que ustedes no estaban preparados para gobernar. Y la mayor parte de los representantes que ustedes tienen son un reguero, no lo quiere decir aquí. Son un reguero de come mierda, lo digo yo, Pitágoras. Que privan en hediondo. Y por eso lo detestan tanto. Esa alcaldía no quiere nadie saber de Siquió. Del que pasó no quiere saber nadie. De los funcionarios del PRM no quiere saber nadie en este pueblo porque son todos unos hediondos. Que privan en gente. Un reguero de asqueroso que llegaron ahí la mayoría con las patas rajadas y con las bolsas para atrás. Y es lamentable que yo tenga que ser vulgar y decirlo. Pero no lo entiendo de otra manera porque eso es a veces muy decente, muy sutil. Y hay que decir la verdad a este conjunto de pendejos. Que se pasa la vida entera aplastando al pobre para después buscarlo en elecciones. Pero malos son ustedes que por 500 pesos y un pica pollo votan por estos rastreros. Porque la mayoría de esos son rastreros, los conocemos todos. La mayoría de esos que están privando ahora. Yo estuve por Senoví y ese Jorge Vaina, el director del distrito por ahí, no sirve ni siquiera para tapar un hoyo. Y cuántas veces no vi yo a Jorge Vaina con eso. Y el anterior salió a otros rastreros también. Que no sirve ni siquiera para en todo el tiempo que tienen tapar hoyo con cemento. Tienen arrabalizado y en el poder se creen unos dioses. El poder pasa rapidísimo, señores. Y el tiempo pasa volando. Y a ustedes les van a pasar factura y es probable que ustedes vayan presos también. Si el grupo que ustedes están atacando ahora y mañana, llegan ellos al poder y los sacan. Y hay gente que ya desea desde ahora, pues son unos rastreros también, los pasados. No bien se pasan 20 años y ya quieren volver otra vez porque parece que están buenos ahí arriba, montados en la silla, cobrando buenos cheques. Pero ese no era el tema. Lo dije por esta cuestión, el tema que voy a tratar es otro, ¿no? Pero vámonos primero con los titulares, señor director. Un poquito de agua voy a mandar a buscar porque cuando me incomodo, vean todas estas injusticias, todos estos rastreros. Rastreros, porque les voy a decir algo, aquí en este pueblo no hay una clase social donante. Ni hay una clase pensante. Ni hay un movimiento comercial que si ya poco los comerciantes de este pueblo son reguero de diondo también la mayoría. No importa que yo reciba el castigo de no recibir publicidad. Por eso es que tú ves que a este pueblo no le hacen obras importantes. Tenemos 20 o 30 años pidiendo vainitas y no nos la dan. Siempre la misma vaina y la huelga que hay 14 y 15 y 29 y 30. Es por la misma basura. No somos ni siquiera capaces de consolidar para que no hagan un elevado para descongestionar esto aquí, que no hagan la circunvalación, la famosa plaza de la cultura, que se haga un vertedero con relleno sanitario, no a cielo abierto como está en esa basura del porquero. No hacen una porquería en plaza como la Juan Pablo Duarte y se la distribuye en un grupo de rastreros. No la gente infeliz que está ahí, no. Un grupo político de otros tres años, eso cerrado prácticamente dos años y pico. Porque un grupo del PLD lo quería repartir los reformistas, que no son más que parásitos del poder. Y se los repartieron, eso era rabalizado, cayéndose todo el tercer piso a pedazos. Un reguero de oficinas infuncionales que no sirven para nada. Yo subía ahí y no sabía que había tantas oficinas abandonadas y vacías ahí, con sillas de plástico, oficinas, cubículos completos, que pudiera ser una plaza productiva, unos baños asquerosos que no sirven, porque así que tratan este pueblo, porque las autoridades, no tenemos aquí gente que se preocupe por este pueblo. Rico, rico, nada más tenemos nosotros un grupo aquí, que es el grupo RICET, que son los que más invierten, que son los mejores de aquí, y que son los que más creen en este pueblo. Después aquí los grupos, lo único que les gusta es el figureo, estar hablando y debajo de la sotana del obispo, para exhibirse, porque usan la iglesia para venderse, y los grupos de la iglesia para, porque creen que van a comprar la salvación a mayoritos rastreros. Y por esto a este pueblo no le hacen ni siquiera un puentecito, el de Ugamba, no se lo hacen. Porque tenemos un reguero de autoridad, un reguero rastrero, en este pueblo. Gente que no sabe ir, no sabía lo que va. Usted lo ve como viven matándose ahí en la vaina, en el ayuntamiento, uno con otro, matándose del mismo partido, acabando con el ayuntamiento, y de las demás instituciones. Un reguero de ineptos, incapaces. Pero no se puede decir, porque ponen bravo este grupo de Ediondo, un reguero de Ediondo, este pueblo. Y no tenemos clases económicas importantes, que pida obra para que lo complazcan. No se reúne nadie. En Santiago se reúne, miren, es que tienen que hacer aquí un hospital, como la Plaza de la Sur. Ahí tienen el Holmes. Tienen que asfaltar, y está Santiago entera asfaltada y señalizada. De arriba abajo hasta la capital. Y aquí, desde que usted dobla por el pino, no le pusieron una carita de gato, y le pasaron un poquito de chocolate, una cosa, una rastrería, una vaina, porque no, 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 las autoridades de aquí no importa a este pueblo, porque no viven aquí la mayoría. A mí no le importa eso de aquí, y la...